¡Yo! ¡Yo! Hace ingresos, a conocer así los hechos Una pareja con un idioma de todos mis fracasos Hablo que si no vas a ser los populares y presos Y si, hace dos papeles de plena crisis Y si, porque cerca de mi maris estoy Y si, pido la nariz de muchos vistes Por otro de irte, es un orgullo Y me llamo de mi pasado, yo de mi destino Y ando sin abogados, al mar del casino Y me llamo de mi destino, de los mil dos Y a la luna, poniando vidrio A la pisa del domingo Y a la luna, poniando polvo Y a los juventudes, a mi no hay tanto So, run, a la mano, run, a la mano, run Aquí trae y flujo Y a la noche, y se vea hasta la luz De la luna, sin fortuna, ni plan, pero teco Y el mundo de la palma y lo de los flujos Y el resto, de los diversos Y el resto, y el resto, y el resto Y el resto, y el resto, y el resto, y el resto, y el resto La verdad es que la verdad es que solo quiero animar Estoy dinamitando mis pilares más bien Solo quiero derribar esta llena Hasta un brillante de cada cinturón El tiempo y las adversidades me han hecho más sólidos El ritmo de vida acelerado, estilo amorido Hasta tu estampe, aprieta el cinturón Y decirte que la cosa se confía fea No me da nada fe que las monedas son calleras Tú no soy movilera y darnos en la cinturón Un pavo que es sabroso hasta la pelota Por eso tengo el voto en la palma y lo vendo Lulo y preso, lendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo el voto en la palma y lo vendo Lulo y preso, lendo, pienso ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién ông? Y si no? Vivo a base del Pac- mogę ¡Que existe identidad! ¿Quién es para ese cambio y ranoDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADA zittenodontaje Tenemos que hablar, ya no mandas de la vida como el destructor Soñando en oro, pisando poro Los niños se han vestido, es que alguien no te quiere, hay el lobo Soy polémico como yo soy Tengo un amor propio, cabrón, de que no te trae el culo En el paso, mucha madre, tranquila, mal ingenio Como voy a sonreír, troncamos, la vez está cayendo Tengo mi historia, sin faltar a nuestro mundo Tengo tu paso, delegada será bueno Bueno, tres minutos, esta en la primera fila Aunque llegas a ver, yo digo, aquí no estoy en instan Yo estoy matando la liga Soy el culpable de que a los tres de momento vienes ¡Ja, ja, ja! Venga, fuente de ruido más tardeña Tiene tres días, on fire, más de una hora de concierto Madre mía Esto, a mí, las cifras Son las cifras Esto, creo que no lo ha hecho un grupo aquí en Barcelona en mucho tiempo De verdad Tres son louds en el City Hall, tío Enhorabuena, tíos Gracias a vosotros, sobre todo, ¿sabes? ¡Qué palabras más chulas! ¡Bellas tictas!